Cuando dices mi nombre, vivir se vuelve más llevadero. Yo no sé dónde, pero por ti espero. Y me cae una bocea que me inunda los barcos y me deja temblando, pero por ti espero. Soy un niño disfrazado, con capas de corteza madura. Buscando el camino que no me aleje de tu lado. Pero cargo de años, un destino para raros. Nos queda mucho dolor por recorrer. Nos queda mucho dolor por recorrer. Solo quería ser uno en los plebes del rancho. Lleva serenata en la troca, cunar y el camacho. La vida no aprieta, me ahorca, me mata despacio. Nos queda mucho dolor por recorrer. Nos queda mucho dolor por recorrer. Lleva serenata en la troca, cunar y el camacho. Nos queda mucho dolor por recorrer. Lleva serenata en la troca, cunar y el camacho. Lleva serenata en la troca. Lleva serenata en la troca. Lleva serenata en la troca. Gracias.